Oye, platícanos un poco sobre el diseño y la construcción de este cine, elementos, materiales, qué concepto tiene, platícanos un poco de eso. Mira, yo creo que una de las cosas que se estuvo cuidando por parte del mismo Gerardo Rodríguez fue el funcionamiento. El diseño fue, ahora sí que fuimos recopilando lo que tenemos en Ciudad Fernández y se fue mejorando. Los materiales de construcción prácticamente todos son de aquí de la región, los proveedores todos son de la región, eso fue lo bueno. Y en cuanto a los equipos, sí se estuvo innovando, se tienen equipos de primera mano, de nueva tecnología y sobre todo aquí en este espacio donde estamos, que es el vestíbulo, se buscó tener más espacio para toda la gente, que esté más cómodo y servicios más adecuados. Así es. ¿Cuánta gente trabajó? ¿Cuánto fue el tiempo de construcción? Mira, prácticamente nos aventamos lo que fue yo creo que 10 meses aproximadamente, yo creo que anduvimos trabajando alrededor de unas 80 personas, ¿sí? Todos, como te repito, son de empresas locales. En diferentes tipos de tiempos entraron, pero más o menos llegamos a ser 80 personas. Ya para el último estirón yo creo que andamos con unas 40 personas trabajando. ¿Contento con el resultado? Claro que sí, sí, muy contento, muy emocionado. Yo creo que en el momento de que empezamos a diseñar, que nos estuvo apoyando mucho Gerardo, cuando estuvo sentado en la computadora nos estuvo apoyando mucho. Cuando empezamos a diseñar y verlo ya de esa manera yo creo que es una satisfacción muy grata. ¿Qué materiales encontramos aquí? ¿Qué usaron? Bueno, mira, yo creo que aquí principalmente la construcción básica es de bloc, bloc de concreto y principalmente y todo de sistema tradicional con columnas usando varias diferentes medidas y concreto la cementera, las concreteras nos estuvieron ayudando y la techumbre es con lámina que tiene un alma de aislante como de dos pulgadas que para mantener el clima que tenemos aquí. Muchas gracias. Ándale a ti, gracias.